No, me quedo con el Ragnarok ese Como que es para, mas para mi playstyle So, yeah Eh ¿Cuál era? Estela Si, este, ok Vamos a combaterlo con esto, como voy a poder jugar en uno Bueno, estoy ready, eh, Madison Cierralo Ya, ok, vamos, nos fuimos A ver como nos va Cambie algo Cambie un potion para poder estar donde está un Temporalist Downplayer Intactariamente me teletransporta ahí Ah, yo tengo lo mismo también Pusimos un bot Si Si, si No se puede Yo se, pero puede Hay que buscar un glitch para hacer eso Ja, ja, ja Que gracioso Awaiting textures Porque las texturas sin las texturas no es juego Si las texturas hay culo nada más Suigo Ok, cambien el plan Bueno, deberíamos estar buscando el otro Nicolai, pero, por lo tanto, yo lo he perdido. Te juro que sentí que yo estaba en el waiting house de Left 4 Dead. ¡Cabrón, yo me cargué ahora mismo! ¿Y ese tipo congelado? ¡Todos están congelados! ¡Cantos riddles, Richthofen! ¿No te he dado suficiente? ¡Mi blade! ¡Mi honor! ¡Mi alma! Yo aquí moviendo y hay zombies en todos lados. ¡Oh, wow! ¡Espera, se llevó a la pared! Toma... Toma... ¡Espérate que este es primero, bueno! Ya no. Ya lo está en Brooklyn, ¿verdad? El puente hace bien largo el Golden Bridge. ¡Espérate! Y ahora avance... ¿qué? ¡Mi sangre? ¡Claro! ¡Claro! Todos hemos escuchado al doctor. El suerte ahora demanda a nuestro abuelo también. Abuela debe haber nunca ido allá. Pero... ¡Espérate que este es el abuelo! ¿Al que atrás está? Ah, creo que... Tres días. Tres días. ¡Están bien! ¡Espérate que este es el abuelo! ¡Hazlo que hace malo! ¡Hazlo que hace malo! Y esto es para otro edificio no? Si. Mil puntitos y todo. Uh, double points. Nice. ¿A dónde ustedes fueron? Wow, ustedes son bien rápidos. No, no. No, no. No. No, el bot... No, no. No, el bot... No, el bot... El bot le mete. Ah, no se ve. El bot! Yo sabía que él... ¡Ah, sucio! ¡Deberían poner otro botón para uno poderla... las cuestiones estas, porque es como que... Un poco menos de voz en este tipo de escuelas. ¡Vamos, Ted! ¡Lo tienes! ¡De alguna manera! ¡Un otro! ¡Para que empecé a armar! Acuérdense que no vamos a poder... ...dejar a un zombie vivo porque como está el bot... ...pues como quiera le va a tirar. No sé cómo el bot trabaja aquí, en verdad eso me tiene pensativa. Pero, pues, es la que hay. ¡Either Nicolai getting stronger, o el weapon getting much lighter! ¡Ponus points! ¡Ponus points! ¡Es que su pieza? ¡Si se vea! ¡Esta debe silencio! ¿Qué? 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 Si nos acercamos las puertas, controlamos el flujo del enemigo. ¿Qué? ¡Cuál es tu capa, púincoleos! ¡Esta está bueno! ¡Esta está bueno! ¡Puñaladlo! 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 ¡Puñalo! Aquí no hay nada... Aquí tampoco... Eso no lo puedo brincar... ¡Duh! ¿Y esto? El instagill... ¡Llegaron! El instagill se ha cao, o el se ha cao? Esto era un manicomio creo yo... No, mentira, el que atrasa es una cárcel Yep, una cárcel El que atrasa es una cárcel, yep I forgot, I know, I know I'm such a fool ¿Que yo, que? Eh, ¿como voy a abrir el bot? No, no, no ¿Qué es este cara de la cabeza que haces, Nicoray? Las ojos no pueden mover de esta manera ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es caos aquí? RIP Oh, esto está cabrón De hecho, aquí yo era donde yo me quedaba Esta esquinita, de hecho, tú activas esta pendeja y a cogerse ahí como pobres ¿Activa el qué cosa? Esta mierda Esta mierda, tú no activas Y salen unas pendejasas del piso y te acuchillas te van a instaltar en el chile Y salen unas pendejasas del piso y te van a instaltar en el chile Te van a instaltar a las tibes A las tibes hasta que Hasta que yo me quedaba wave hata ¡No se pendejas de aquí! ¡Au! 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 ¡Violemente rejecuta tu resurrección! ¡Suscríbete al canal! ¿Nani? ¡Ahora! ¡No, vamos a ver el tiempo! Esto se jodió Eh... ¡Au! ¡Que me dio un cantazo! ¡Wow! ¿What? Ok, ese es para acá para que vayan a estar seguro Maxamo ¡Ahora! ¡Venga para acá para donde estoy yo! ¡Venga para acá para donde estoy yo! ¡Venga para acá para donde estoy yo! ¡Escucho algo grande! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora quédate! ¡Quédate y mira! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ese es perro! ¡Justo como siempre dice! ¡No es espectacular! ¡Suscríbete al canal! ¡Vengan en aca! ¡Vengan en aca! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy mantien! ¡Vengan en aca! ¡Nita, cabrón! Y se están metiendo aquí también, mano. No, yo sé, pero para que sepas. No me vas a admitir estos puntos que está cabrón. Qué caro es eso. Ni idea. Esa es la pared de agua. Sí, pero no hace nada. Incoming. No, no. Esa es la pared. Es lo que lo estaba buscando. Todos pueden relax. Quiero decir, que... No, 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 no. Quiero decir, que lo cremos. Vamos terminar. Un modo o otro. Y restos de nuestros敗. No te depriré de la oportunidad de te matar como un servidor. El tiempo para la restricción ya ha pasado. Cuando Samyla está activada y se paga el caro se lo coja, camina para allá. Era el otro cabello, ¿verdad? ¡No, no, no! Ya la activé. Problemas solucionados. Bueno, principalmente solucionados. Bueno, guarde el chavo. ¿Dónde están las demás máquinas? Necesito más perros. ¡Ah, un magasin bueno y debilado! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Lo voy a caer aquí por cierto! Fue mi honor para terminar el sufrimiento de mi otro mismo. La angustia que siento es suya. La responsabilidad para mis sueños es mi. Sí, va. ¡Eh! No debo estar aquí. ¡Uhhh, con la terra acá! El hijo de puta Uy 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 uy, hea bombardeo a esta hora Ok, atívalo si quieres No, 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 es gastarlo, es gastarlo Ahora puedo averiguar que hay por aquí Porque hace rato tengo ganas de averiguar Ok, aquí hay una de las máquinas de esta Y yo tengo este perk ¿Encuentra el lobo? El lobo, eso tú mismo lo tienes que poner Tienes que hacer tus clases Tienes que hacer tus mismas clases, Turbo Tú escoges donde quieres que salgan los perks Y tú escoges, ¿verdad? Los que tú quieres que salgan Pero tú no los puedes obtener todos No sé cómo se que es ¿Cómo hago el lobo? Eso tenías que hacerlo cuando se monta la clase Si no lo hiciste Pues, ¿en cuál lo pusiste? Pues yo no tengo lo mismo que tú Va a tener que castigar la cosa esa Y luego el uno se quedó ahí picándose ¡Z ¡Viva! ¡Viva suerte! Hay que buscar otro sitio a ver si se puede seguir abriendo el mapa Si, definitivo Si quieren pasarle el EV15 aquí yo me quedo Si no, pues abran por ahí para abajo pero no van a llegar ya Pero es que necesitamos sitios abiertos para poder huir en caso de que tengamos que huir Aquí crema, la única forma es aquí, puta cabrón, yo tengo abril un juego bien cabrón No, no podemos quedar encerrados, eso es el peor error Cabrón, aquí Oh si, ahora estamos Todo aquí Y la única p***a que he visto que lo para ese cabrón es esta mierda ¿Qué está aquí? ¡Aaah! ¡No voy a sufrir de maldad! ¿Vieron todas las armas que quieren de el coso esto o no? Yo tengo una barra, tengo la mano ¿Qué? Todas las armas, todas las armas fuera ¿En la acercamiento? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, ver, aquí está la caja Como intentamos una vez más Disruptir el orden natural Las escuelas serán balanceadas ¡Ahí viene! ¡Activa la cosa esa! ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Hasta mucho dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, no me lleve el agro de ese condenado. ¡Muy 10 puestos se despegan! ¡Todo tiene que morir! ¡Double points! Todo lo que se construyó, como nos trajimos. Pero hacemos lo que debemos. Vale, si. Vale, si. Vale, si. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes todo lo que quieres? ¿De? Tenemos carpintal, ahora es bueno re-reestablecer las barricadas. Aunque creo que se pusieron todas solas. Estoy tratando de buscar otros pasos de ISO y eso, pero yo no me sé el mapa. Aquí dice que necesitamos. Request inside our use of the laurel. ¿Qué necesitamos? ¿Qué? Venga acá. Voy por ahí. Me jodieron. Uh, uh, uh. Aquí a la izquierda. ¿Cómo es, güey? Ya fuiste, ¿sabes? No, vuelve, vuelve. Pero es que Tulvo está en peligro, espérate. Ah, yo estoy bien. Espérate. 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 Ahí, ahí, a la derecha. ¡Au! Esa, esa es la que ya en el piso. No hay en la derecha de la derecha. Es que estos zombies no le dan tiempo a Brony para él. Hay un punto que ya, que ni la chocó con aguanta, déjale paletir a estos cabronas ¿Quién está acá? ¿Qué es eso? Yo ya dormí demasiado estos días, no puedo dormir ¿Qué murió? ¿Está bien? O sea que hay que activar algún tipo de generador Eh... ¿Pero cómo? Ah, yo tengo la pieza Espera ya Hay algo que hacer aquí Yo tengo la pieza, yo tengo la pieza Aquí van estos cabrones Protéjame ¿Dónde está el cabrón que hay que actuar? Ni idea Ah, aquí es que es pelado, no me acuerdo dónde era Un choco ¿Estás por la pieza de estas aislas? ¿Qué pasa? ¿Estásда aquí? ¡Delete a la pieza de nosotros ượngto... ... ... Ok. Nice. Ok, a ver ¡Eso es todo! ¡Tienes un verdadero guerrero, Dempsey! ¡Focas tu preocupación en acción! ¡Para! No me vas a ponerte nada, eh ¡Eso es un honor, y una terrible cursa! Bueno, tenemos que movernos porque si seguimos así nos van a hacer puré Bueno, sí Espera, esta otra puerta, ¿dónde? ¡Sube, sube, sube! ¡Vámonos! 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 Los explosivos se sienten como desechos pero se sienten más satisfechos cariño me dio ¡No! ¡Qué? ¡Gracias! ¡Los poderes está del camino! ¡Gracias, ****! No importa los poderes o los calentones... No lo hay... ¡Muchas tan apagadas! ¡Aquí, chico! ¡Vale la cabeza! ¡Ya está bueno! Eh... las balas se están yendo rápido. Entiendo tu angustia con Richtofen Pero no debes permitir que este resentimiento te destruyó Nos hemos llegado aquí para servir nuestro propósito inesperado Hecho! Más vale que hagan más hechos corridos porque si no rip Encontraron el elevador Oh shit Estan cayendo de arriba, tienes que tener cuidado El FG-5 ha llegado a su segundo paso ¿Hay requisitos para ese ascensor? Oh shit, es aquí Están vibrando, eso no es nada Dice lo mismo que aquel compartimiento Sal de ahí, sal de ahí Felicitaciones, a**hole, te hiciste este listo Si el demonio pudiera caer tan rápidamente Oh shit No, estas en 0 En serio Sin cabecito, trata de matarme Hijo de su madre, no lo vi Rayos Si, vuelve a la sectora sensual y te tiras a la derecha ¿Estás muerto? Ok ¿Aquí era? Ah, lo fallé, qué mierda Aquí está el power, aquí es el power No, no, es que no está pasiva No, no, es que no está pasiva Espérate, es que no hay mal está en el piso No, no, es que no está en el piso Espérate, espérate en mí ¿Cómo no podía oírlos a las ruidas? Gracias Zack, no me cambias Es que estos zombies aparecen en... No nos dan chance Se te lo transportan a la... You must turn on the power first Ok ¿Y aquí? ¿Se puede? Ok Esto sigue ¿Qué es esto? Tengo de acuerdo esta vuelta True shot, bueno, mejor que nada Eh... ¿Esto es explosivo? Ten cuidado, hay perros por ahí Mejor explosivos, cabrón Hay que abrirle el power aquí, estamos pillados, Naiman No, no podemos ir por aquí, meca Perros, perros encima No hay Crá Más. Toma No hay otro... No hay otro... Oh, esta parte Eh, I'm here Eso no dice nada Ah, bueno el que loco ahí Nice Eso va a ayudar un montón ¿Y estas minas? Eh, ¿qué es esto? No tengo idea No Esto se jodió, a coger como puro Abrí la puerta de acá, el puertón o lo que sea ¡Nani! Se jodió esto Lindo Target down Ok, hay que iniciar algo de electricidad mirando por abajo Sí, pero salí para afuera, estoy afuera ahora A ver, cuando estive en el power de ahí afuera, yo estive en la cabeza, que ellos deben estar de acá, joder Hay un general que activa, no puede dejar de ser Oh shit, not good No se va a poner bien, cabrón, ya vimos, ya vimos salen grandes Estúpido zombie, ¿cómo tú estabas...? Oh shit, not good at all No, no, no no, no no, no no, no, no no Copy Tengo que economizar una granada cuando hayan muchos zombies para poder exponer otro lobo de esos Ya cargó, oh shit Que cosa? Estoy pillado Estoy pillado también No No Tranquilo, tengo que hacer el R.I.B.I.E. por alguna razón No puedo, no puedo Si, quiero ayudarte, pero estos zombies Me han eliminado Otra 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 Te voy a comprar ¿Qué hizo Tulva? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? No puedo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué? Estamos en el web 20 ya Eh Requires is Copy Creo que es aquí a la izquierda Vienen Aquí no hay nada No Si Seguimos ahí Wow ¿Qué pasa? No μαches Ejame Más No Vamos ver ¿Eso fue suave? ¿Por qué suena como estoy en el agua? Subiendo las escaleras, bajando, 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 bajando Y la puta muerda era... Condenado No la vuelta a esto ¿El general está prendido? Ya Hay un cabrón down, hay un cabrón down Todos estamos down Tenemos que estar regrupados El gran durón, vamos a andar de ahí ¡Tírale a este! No pude Sin balas, rip Pues, nos morimos Tienes que sobrevivirle a este round, Turbo Ya los 24.000 puntos, los pierdo todos Moriré Al lado tuyo, Turbo Tratando Tratando Pero Turbo, apunta a la chola No Don't ¡Usa la poción, la poción, la poción! ¡La de abajo! Esa es por si te dan melee y achicharron los que están alrededor el tuyo Tienes granadas otra vez Ya, el bot podrá Está como que muy pillado Ah, el turbo no ha podido usar la poción ¿Tú puedes tirar la granada en el piso, turbo? No, 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 no Tú lo tienes que salir de ahí Si, ¿no? Turbo, estás pillado, sal de ahí No, de las escaleras que están viniendo también El mejor lado es por la derecha cuando tiene para esquivar No sé cuánto queda, pero hasta ahora estamos bien ¿De dónde tú sacaste el M16? ¿No la tenia? No, la tenia Buena Ya volvimo a la pelea Dempsey, estos rastrojeron se actuarán estripeando para ti En el depo en lo que empecemos en este planeta no el dariera ni me sentiría su lado Como mencionas, he visto el mejor tiempo de ahí Pero ha hecho una vez que tienen la nueva arrección La empieza de pasar de pasar de nuevo ¡Suscríbete al canal! Parece que es de donde vinimos ¡Ah, come on! ¡Déjenme pasar! ¡Ah, shit! ¡You gotta be kidding me! ¡Ah, shit! ¡You gotta be kidding me! ¡Shit! ¡Cadivelo! ¡Cadivelo! ¡Chakel, you are lucky we have a doctor on staff! ¡That would be me! ¡No time for chitchat, Rick Cosson! ¡Fight! ¡Come on! ¡En serio! ¡Sin balas a este momento! ¡Ya está bueno! Voy a empujar para delante para poder coger la poción ¡Síganme! ¡Tratándome! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Más cabrones aquí! ¡Más cabrones aquí! ¡Me rompí ahora! ¡Me rompí ahora! ¡Se me acabó! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Me rompí con esa... ¡Májica japonesa! ¡Me rompí! ¡Májame! 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 Podemos usar la trampa mientras tanto ¡Májame! ¡Donde es! ¿Dónde es? ¡Para la rampita! ¡Ah! ¿Dónde es? ¡El Lobo! ¡Ay no! ¿Dónde es el lodo de los lobos? Cerca, 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 pero Ah, Dempsey, tu hermosa capitalista El Espíritu de esta isla Awaken en tu presencia, Richtofen Parece que se deshacen algo de ti No, no todo el mundo Los voces de la ciudad y el mío Pueden entrar en línea detrás de mí En el lugar de las personas O los numerosos otros Richtofens Que ahora ponen demandas Para que se deshacen Pues no sé, hasta ahora no he visto ninguna Otra de esas No soy el que te trae a la cárcel ¿Tú prendiste este generador de aquí? No, 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 no hemos hecho nada Aguérdate que yo soy nuevo aquí No tengo que usar la trampa, esto está demasiado Aquí está el otro acá, aquí está el otro acá donde estoy yo Esto está bien feo Aquí está el otro acá donde estoy yo Aquí está el otro acá donde estoy yo Este no es el día para testarme, demon Mi dolor es ahora tuya Ya, mira, mira Ya, mira... Ya, mira... ¿Qué? ¡Wow! ¡No me plantean mucho en tus ojos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tenemos insta king! ¡Vamos! No se puede ver que los perros se desplazó ¡Evergad, Nicolás! ¡Y me saca Handicam! Auto-unlock, adicional de perros requirados Ese es el problema, que no sabemos dónde están esos perros Los perros, perros, por favor, pide la pierna, ya yo lo di Esto nada más Cuando perdamos esto, que ya mismo Claro que son dos malos, ¿no? Activa la trampa, activa la trampa ¿Por qué tengo una puta estribada? Au Vele el otro, si tengo uno, vele el otro No ¡No me sacó el otro, si no lo dijeron! No me sacó lo dalo, ¿sí? No me sacó lo dalo. Las escopetas no son muy buenas aquí No, ya no Ahí está el Everton Si van a seguir los cabrones Ahí está bien A ver si es tu madre cabrón A tu ser Si van a seguir los cabrones Después de ahí se ponen bien cabrón No ca, ya estamos en el otro güey ¡Oh, por culo! Me tengo que preguntar ¿Este aún reflejas en tu otro mismo? ¿El que has destruido? ¿O se terminó el momento en que haces el trigo? Eso, Ritofen, fue malo. Lo que ha hecho justo a Maxis y a Samansis... ...reactivo. ¿Cuál? Estaba ahorita allá dentro. En el canal. ¡Au! Si, ya por lo menos tengo el de estos. Tengo el power también, se acaso hay que empujar para adelante. Pero no es aquí. ¿Por qué ustedes vinieron aquí? Este es el principio. Yo estoy buscando a ver si se nos quedó algo. No, no, no. Ya yo vine para aquí. Hoy no. Tengo que usar el power para empujar para adelante porque no nos podemos quedar aquí. 25 va a haber un problema aquí. ¡Vamos! Llego el gran duro. Lo pucho el cabrón. ¡Ah, come on! De atrás, de atrás. ¡Ayúdame! ¡Ah! Me cago en diez. ¡Rip! ¡No me cago en diez! ¡No me cago en diez! ¡Ah, un orabo de un divino cuando es blanco y negro! ¡Rip! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Blead! ¡Ah, dos, dos, dos! ¡No me cago en diez! ¿Y el bot? Nos jodimos todo Queda el bot creo Nos jodimos Nos la perdimos ¿Eso es? No, eso no es una otra Nos jodió esto ¿Ese cabrón logra hacer esto? ¿Eso? Ah, morí No es la que yo Se lo va a querer fácil Yo morí ahora Ese se quita automáticamente acá Ehhh, ¿el qué? Sí Aaaaaaah Ese bot estaba acá, ¿no? Jajajajajaj Hijo de la gran puta ese cabrón ¿Buenos los hechos? Bueno chicos, buenas noches Ya tengo que margarlo ahorita el aceite Me voy Buenas noches caballero Dale meca Espero que este juego ha sido satisfactorio para ti